Encerrado en un cuarto, me encuentro hoy Tan solitario, mucho tiempo, lejos del sol Me ha venido a dañar mi corazón Sin motivos, he quebrado cada ilusión Mucho tiempo sin ver el sol Alimentando el deseo de Pegar a la cima de una montaña para respirar Lograr descubrir, el horizonte de mi alma Encontrar el sal, el no siendo inmortal Eso sí se llama libertad Yo pertenezco a un sueño oculto Sin destino, sería un proyecto O una prueba de un gran castigo Va a ver mi rostro y en el espejo Yo no me repito Si estaré vivo, no soy tan solo Un sacrificio Quisiera poder despertar Y así al fin lograr Llegar a la cima de una montaña para respirar Lograr descubrir, el horizonte de mi alma Del feliz encouragement Y en contra del sol, que está siendo inmortal Y así al fin lograr Y así al fin lograr la libertad Total 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 Llegar a la cima de una montaña para respirar Lograr descubrir el horizonte de mi alma Y encontrar el sol renaciendo inmortal Eso sí se llama libertad Regalame 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 todo